Con cerca de 40 grados a la sombra, hoy les mostramos un lugar en el corazón del monte donde se puede pasar un verano al fresquito. María Teresa, que la estaba buscando ya a usted. Encantada. Qué suerte. Sí, verdaderamente sí. Qué diferencia de estar aquí fuera a dar un paso y estar aquí dentro con usted. Sí, pues la casa es de luego una delicia. Aquí se está divinamente, hace una temperatura, tanto en invierno como en verano, de 19 grados. Es un sitio que invita a la tranquilidad. En invierno no siente frío ninguno y en verano esto es una maravilla. En pleno mes de agosto nórdico, manta y sábana. Eso no se encuentra hoy en ningún sitio en España. Es que fíjense el grosor que tienen estos muros. Es que pueden superar el metro y no hay mejor aislante, acústico y térmico. ¿Cuántos sabían nuestro antepasado? Eran más listos. Eran más listos y sabían lo que se hacían. Aparte, es que yo miro esto, miro para todos los lados y conservar el encanto que tiene el corazón del monte. Aquí una se siente una troglodita más. Más o menos, sí. Pero con las comodidades. Con las comodidades de hoy en día. Porque no le falta detalle tampoco. No le falta nada, nada. Quince días que estamos aquí, vienen dos o tres parejas de amigos y pasan el día con nosotros aquí. Y claro, la gente que no lo conoce se queda encantada. El que viene repite. Repite, sí. La verdad es que a uno le cuesta salir de aquí dentro, ¿eh? Porque asomo la cabeza y me dan ganas de quedarme aquí ya para el resto del verano. Hay una gran diferencia de temperaturas. Yo me lo paso pipa. Genial. Genial. Pues Carmen, esta cueva es del siglo XIV. O sea, tiene más de seis siglos. ¡Qué barbaridad! Hay cuevas para dos personas, para cuatro y hay otras incluso para diez personas. ¿Y qué perfil de cliente el que tenéis? Tenemos de todo. Lo mismo tenemos gente mayor que viene porque quiere tranquilidad y buena temperatura que los mismos familias con niños. Que esto tiene su encanto, vivir en el corazón del monte, de la montaña. Algo a lo que estoy acostumbrado, los que vivís aquí desde siempre. Es propio de la orografía del terreno. La comarca de Guadí. Estamos ahora mismo en Baños de Graena. Y que también habéis sabido utilizar para intentar venderlo al exterior. Pues sí, la idea es un poco esa, ¿no? También aprovechar y que la gente conozca el producto único que tenemos aquí, ¿no? Que es la cueva, ¿no? La buena noticia, Nacho, es que el turismo en este tipo de alojamientos muy típicos de Andalucía y de Granada se mantiene. La ocupación hotelera dice que está en una media del 50%. En tu caso, ¿cómo evoluciona? Yo te puedo decir que en comparación con el año pasado, por ejemplo, que hemos aumentado. Nosotros hemos subido en julio y agosto un 25% más que el año pasado, ¿no? ¿Habéis subido? Sí, sí, sí. Quizá también un poco porque es un turismo más económico, ¿no? Y la gente igual ha cambiado el turismo de playa por el turismo en la naturaleza, por el turismo en el campo, ¿no? Otro alojamiento rural y con buenas caras porque veo que el negocio funciona. Estupendamente. ¿Se mantiene la ocupación? Se mantiene. ¡Qué alegría! ¿Qué tiene esto? Bueno, pues entre otras cosas que tienes 40 grados aquí en la calle y entras bien tú tienes 20 grados. Aquí se está súper bien. ¿Vosotros no lo habéis pensado? ¿Aquí que venía la cueva? Sí, sí, sí. Aquí, al fresquito. Hemos venido de Barcelona y lo habíamos visto esto por internet. Nos había montado algún compañero y hemos venido para aquí. Es más, veníamos por una semana y nos quedaba dos. ¿Cuánto cuesta esto? Pues esto cuesta unos 30 euros por persona. Turismo rural diferente. Me decís, veo aquí una ducha encajada en mitad de la cueva y, bueno, no le falta detalle. Detalle. Jacuzzi incluido. Sí, sí. Si quieres ducha, ducha. Si quieres jacuzzi, pues jacuzzi. ¿Quién diría que estamos dentro de la montaña? De verdad. Además, es que lo tiene todo, es que no falta nada más. Del 1 al 10, ¿qué nota le ponemos a las vacaciones? Un 11, por supuesto. Matriculado no es la nota que nos dan los que conocen estas cuevas. 50.000 personas visitaron este tipo de alojamientos el pasado año en Andalucía. Un sector que movió más de 12 millones de euros. Y todo gracias a este regalo de la naturaleza. Se les conoce como los hortelanos de cabecera de la subbética de Córdoba.